Hola que tal amigos, bienvenidos a todos ustedes a mi canal, soy su amigo The Harker Hero Esta vez con un video diferente, algo un poco inusual, ya que anteriormente siempre utilizaba esta forma Pero la dejé por la forma que tu ya conoces, simplemente porque lo amedita No hay mucho que hablar acerca de teorías y pensamientos oscuros sobre esta Simplemente analizar que vinieron nuevos pensamientos, nuevas cosas y nuevas situaciones Sobre el mundo de Boruto que se ampliaron a diferencia de la película Todo lo que escuches ahora de mi parte es improvisado Tengo que decirte que me gustó mucho como fue que introdujeron a los nuevos personajes Estos que no aparecían en la película de Boruto Naruto The Movie Los cuales conocemos como Denkikami Narimon, Iwabe Y esta chica que todos conocemos como la nueva enamorada de Boruto, Sumire Kakei Además de los personajes de la aldea de la arena, esos que son muy allegados a Gaara Tanto que uno es reconocido como su hijo adoptivo, el cual tiene por nombre Shinki Con lo poco que se ha dicho de él, sabemos que posee un gran poder Un chakra oculto, al igual al que Gaara obtuvo alguna vez en su pasado De esta misma manera sabemos que no es un niño normal Y que llevará a cabo un gran desempeño en estos exámenes Shunin Fue muy bueno observar que los personajes fueron ampliados Ya que estos tuvieron diálogos que jamás se dieron en la película de Boruto The Movie Ya que en ella pues no pudieron acceder al tiempo necesario para poder desarrollar la historia Fue interesante darnos cuenta de como las cosas sucedieron detrás de Bambalinas La rivalidad entre Boruto y Shinki es algo inevitable Ya que sabremos muy pronto de que se trata ese poder que este posee Siendo que vemos muy interesado a este sobre el rumbo que tomará Boruto Uzumaki Estos capítulos simplemente son ampliaciones de lo que ya vimos en Boruto The Movie Yo solo espero la transformación de Momoshiki Esa épica que aparece en el manga de Ikemoto Así mismo también mostrarnos que pasará con el rumbo que tomará Ese personaje que todos conocemos como Urashiki Opsusuki Yo quisiera hablar y hablar sobre este tema Pero como dije en un principio no hay mucho que decir Simplemente curiosidades Esas miradas que tuvo Shinki para Boruto Son las mismas que tuvo Gaara aquella vez para Naruto De igual manera nos damos cuenta de que Iwabe y Denkika Minari Mon No estaban preparados para su debut en la película de Boruto The Movie Por eso vemos solamente a Meta Lee Haciendo toda la función de su supuesto equipo De igual manera pasa con el equipo de Sumire Kakei El cual ni siquiera apareció ella en esta película Asimismo se nos hizo gran auge para el personaje Shinki Pero no se desarrolló nada Esperamos que en estos capítulos de Boruto Anime Se puedan mostrar más sobre su personaje Además de sus ocultos misterios Los cuales podrían traer grandes teorías para este mundo de Boruto Sin más que decir Iwabe, Sumire, Boruto y Shikadai Tuvieron grandes escenas las cuales fueron mostradas y plasmadas De una manera muy especial Simulando que estos quizás tengan un gran futuro En este examen Shunin Lo cual determine que quizás ellos se conviertan En los únicos que obtengan dicho título Por mi ha sido todo en este video Espero puedas darte la vuelta por los últimos que he subido de este grandioso anime Aquellos videos que traen consigo gran información sobre el mundo Shinobi Yo he sido tu amigo de Jar Jarjero Y si te gustó este video Yo solo te pido que lo apoyes con tu poderoso like Lo compartas con todos tus amigos Y me sigas en mis redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook En los cuales aparezco como Dejar Jarjero Links en la descripción Hasta la próxima Namaste Dios te bendiga ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias por ver el video! ¡Gracias!